Bien amigos de la cadena Radio Punto nos encontramos aquí en el malecón de Puerto Barrios Usted puede observar en la parte de atrás está el malecón, la bahía de Amatique con un oleaje fuerte y también pues con la brisa de unos 30 kilómetros por hora según la última información que dieron a conocer las autoridades contándoles que en algunas partes de Puerto Barrios ya hay inundaciones también las partes bajas de Puerto Barrios en la orilla del mar están pues inundadas de 150 hasta 200 metros como las imágenes que usted puede observar también en Cacao Frontera donde está el Cinchado y otras comunidades de Puerto Barrios también están incomunicadas en este momento porque los riachuelos desbordaron en Morales y Zaval, también Ciuc, Zarápago Viejo y otras comunidades en Morales también están incomunicadas porque algunos riachuelos pues se desbordaron por las fuertes lluvias que desde las horas de la madrugada las hemos podido sentir aquí en el departamento de Izaval ya las autoridades tanto de Morales, Amates y Puerto Barrios municipales ya pues se fueron a los lugares para tratar la manera de evacuar a las familias del lugar más adelante vamos a continuar informando con entrevistas también de las autoridades cuál es el trabajo que se está realizando en esta situación de la tormenta Julia que también está afectando nuestro departamento de Izaval desde el propio lugar de la noticia para la cadena Radio Punto Carlos Cruz, periodismo que da la cara